This is the big one Y me acuerdo de esa madrugada, esas 160 por los dos pistas Y llegábamos al show y rompíamos el club, no había más problemas en las vistas Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríe, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos, anotándolos en una lista Y este fue la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también que iba a ser un problema futuro para los dos siendo realistas De la pena y tristeza que tuve en mi vida, te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solita Wake up en a New City, entre turísticos no me quedo un mini Te pienso cada vez que prendo un Philly con el coro roto, pero igual tú y Chilin Mi reina egipciana es Fertiti, no tengo tiempo a pesar Vichy Subimos de la vela Vichy, yeah, yeah Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Equipando las cámaras, vacaciones en Niagara, voy para Canadá Bajando de canciones en forma de párrafa Por amar, por amar, traje esta letra en mi nave espacial Que lo va, que lo va, si el te lastima lo voy a matar Y sigo buscando el sentido de las mentiras que nos dijimos Extraño malo tiempo cuando éramos amigos Cuando te llevabas a tu lado conmigo Y a veces lo pienso y no, y no juro que no lo entiendo Si yo, si yo di todo por esto Porque terminé como otro del reto Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salgo de esta lama está cúpida